Estamos con la inspectora jefa de la región número 9 de DIPREJEP. ¿Un momento emotivo? Sí, buenos días Marcelo. Realmente emotivo acompañando a la comunidad, en este caso de Bellavista. De Bellavista que viene todos los años, no casualidad, 17 de agosto a las 15 horas. Justo hace 166 años fallecía el padre de la patria. Exactamente, y acompañando acá con las escuelas de gestión privada y estatal y toda la gente del movimiento sanmartiniano, ¿no? Y la comunidad. San Martín que significa mucho para la educación. Exactamente, y rescatar los valores que decimos en las escuelas, ¿no? No solo como militar, sino como padre, padre de la patria y padre de él también como familia, para con sus hijos, el amor, el respeto. Estamos con el jefe de la región de escuelas estatales, estamos hablando de Carlos Marco, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, emotivo, ¿no? Decíamos 15 horas, 165 años, 166, perdón, del fallecimiento del padre de la patria. Mirá, indudablemente es una jornada espectacular, vos lo ves, las instituciones educativas, gestión estatal, gestión privada, hay formaciones históricas, las formaciones actuales, todas las fuerzas vivas juntas para celebrar un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. Bueno, el mensaje para todas las escuelas que están bajo su tútelo. Que sigan los valores del general San Martín y de todos los prohombres que dieron la independencia de nuestra patria.